La mañana de este lunes se reportó el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de su domicilio en calles de la Colonia Centro. Según los primeros informes, el cuerpo de la mujer fue encontrado por la persona que le ayuda en la limpieza del hogar. Según se informó, es en el domicilio 2410 de la calle Pípila y Ramírez, donde fue encontrado el cuerpo de quien envía llevar el nombre de Marta Calderón, de 68 años de edad. En el lugar se encuentran elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Ministerial, elementos de servicios periciales y se mencionan quienes realizarán el levantamiento del cuerpo. Al parecer, los primeros reportes informan que se trata de un paro cardíaco, el cual sufrió durante la madrugada de este día. Informo, el diario. Gracias.